Ayuda a la Iglesia necesitada recuerda que el temor a una invasión rusa en Ucrania es constante desde hace años y con este encuentro mostró lo que la Iglesia ha visto durante todo este periodo. Intervino la principal autoridad católica del país, el arzobispo mayor Sviatoslav Shepchuk, de la Iglesia greco-católica ucraniana, describió cómo se vive en la propia piel el temor a una guerra en su tierra. A menudo la gente busca a nosotros directrices claras para responder a la pregunta. ¿Qué debemos hacer en estas condiciones tan críticas? Nosotros sentimos esta responsabilidad hacia la sociedad ucraniana y tratamos de dar respuestas, sobre todo ante la posibilidad de que la invasión sea inminente. El arzobispo descartó completamente que detrás de la posible guerra haya un motivo religioso. Reconoció que hay diferencias entre los cristianos de distintas confesiones, pero que es muy exagerado señalar que esa es la causa. En la base misma de la sociedad ucraniana, entre los creyentes, entre la gente sencilla, no hay divisiones. Entre los líderes religiosos de Ucrania está muy claro que la paz religiosa es una cuestión de seguridad nacional, así que evitamos cualquier tipo de conflicto entre nosotros y tratamos de fomentar la paz religiosa en Ucrania en la medida de lo posible. También intervino en el encuentro el nuncio apostólico en Ucrania, Bisbaldas Kulbokas. Dijo que las parroquias y el personal de Cáritas tienen varios puntos de asistencia humanitaria a lo largo de la línea del conflicto. Allí proporcionan ayuda material, psicológica y espiritual. Asegura que cada vez es más difícil ayudar en territorio ocupado. También Sviatoslav Setsuk recuerda que a pesar de las tensiones, hay sacerdotes y religiosas que siguen ayudando en la zona del Donbass. Esos sacerdotes que se quedan allí con nuestra gente son héroes de nuestro tiempo, tengo que decirlo, y pensamos seguir ahí incluso, si Dios no lo quiera, estalla la guerra. Nos quedamos con nuestro pueblo, nuestros sacerdotes, nuestras monjas se quedarán con nuestro pueblo. Tanto el arzobispo mayor como el nuncio apostólico dicen que el pueblo de Ucrania está agradecido por el apoyo y las oraciones del Papa Francisco y esperan que pueda visitar pronto al país para llevarle un soplo de paz. ¡Gracias! Sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación Romb Reports y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. ¡Gracias! La 빼zabilidad de la vida ¡ Generation Air 34! ¡Gracias! SONÍ Estad Universal Voy